Música Sí, este evento es realmente para eso para presentar la nueva camiseta y los nuevos conjuntos de viajes y en parte agradecerle a todos los sponsors que hicieron posible que tengamos esta ropa para todos los chicos y el cuerpo técnico Bueno, que sin duda son una parte fundamental de todo esto, todo cuesta no es fácil conseguir el dinero tampoco para competir, así que es muy grato que haya gente que se preocupe y que se sume a trabajar con el club Sí, eso la verdad es un año duro por la categoría y hemos tenido buena respuesta cuando fuimos a golpear puertas y bueno, estamos todos los días golpeando un poquito más y estamos teniendo buenas respuestas y espero que sí el chito del año Como vos lo decís, no son a lo mejor distancias largas hasta ninguno de los dirigentes llegaron a decir bueno, a ver que volver para atrás por el tema de todo lo que ocurrió, en cuanto a costo ustedes ya más o menos tienen gramos del presupuesto anual Sí, las distancias son más largas lógicamente que jugar lo que jugábamos antes de la zona vos tenés el viaje nosotros teníamos más o menos 80 mil pesos en el año salvo antes de la primera ronda si de todo clasificar después vemos cómo serán los viajes bueno, los viajes es una falta muy importante en el tema de los costos de la liga por supuesto vamos a darle espacio para que agradezca a toda la gente que colabora que colabora, que colabora el sponsor siempre queda alguno afuera pero en general agradecerle por la colaboración sí, son muchos son muchos y bueno, pero en lo que es indumentaria lo que es la camiseta Olpimar hizo la camiseta y la verdad que están muy lindas Maraneto BioSend el sindicato argentino de televisión y el transporte base fueron los que aportaron para el resto de la indumentaria que sería la remera de viaje y los conjuntos de viaje perdón, perdón y mecánica Urbino en el tema de las pecheras de entrenamiento y de precalentamiento bueno, creo que hablas de grupo de viaje o para que las chicas tengan para viajar como no es un dato menor es importante y que además aporta la presentación de Blandel sí, creo que es el primer año que vamos a salir uniformados tanto Primera como Reserva va a estar uniformados y tanto el precalentamiento como las prácticas tienen pecheras para también estar uniformados o sea que vamos a ser yo digo que vamos a ser un equipo y por supuesto decirle a la gente, al hincha que se sume, que colabore porque esto se hace entre todos sí, mira también ahora este año las entradas de visitantes como la de local las cobra el mismo club entonces hemos dispuesto en la comisión que las anticipadas para viajar las cobramos 30 pesos a los caballeros y 20 a las mujeres en la cancha se paga 50 y 30 y lo mismo de local así que estamos haciendo esa promoción para que darle también una mano a la gente que viaja ayudarnos también un poco en las entradas y para que no quede nadie afuera exactamente para que todos puedan participar y así nos ayuden y ojalá que los resultados se den porque el fútbol en realidad trabajamos mucho pero los que los mandos son resultados si los resultados son buenos la gente nos va a acompañar creo muchísimas gracias gracias a ustedes por estar esta noche acá gracias a ustedes Gracias por ver el video.